Avanza y avanza, nadie lo detiene, por su talento, su calidad, humildad y juventud. Enrique Oliveira, sigue conquistando corazones y pueblos, es el cantautor del amor, siempre genial y diferente, para ti Perú. Contigo yo aprendí a decirte amo, contigo yo aprendí a besar tus labios. Ahora que te vas tengo que llorar, no puedo ocultarlo, no puedo negarlo. Cuando te rogaba que no te vayas, escuché una voz decir no te amo. Entonces entendí, aunque te amaba, tenía que elegir ya otro camino. Y pensar que fuiste tú, la que me enseñó a querer y amar, el destino te hizo cambiar. Ahora la injusticia de la vida, me aleja de ti corazón. Cuando un amor se va, tienes que llorar, cuando un amor se va, tienes que sufrir. Cuando un amor se va, se llevan tus sueños, quedan grabados hermosos recuerdos. Conchacallinita, conchacallinita, contigo conocí el amor de verdad. Por eso llegaré a donde tú estás, si tengo una duda, a tu luz me guiará. Y nos vamos a Cajamarca, Franklin Bolivera. Para que baile nuestro amigo, americano, Roxanita Gutiérrez. Esa vueltecita, vueltecita. Tú también Rosita Quispe. Así chiquita, así. La gente de Amistad. Esa vueltecita. Vamos. Eduardo González Espinosa. Asinora Beatriz Moreno Córdoba. Ángel Pascual González. Vamos Grover. Gabriel. Y Esperanza Pascual González. ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Eli Espinosa Calero! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito!